Así es, bueno, prevenirlo y algunos de los casos que jurisdicción nos lo comenta y nos da estadísticas, bueno, pues estar apoyándolos, estar siempre al pendiente de cómo va su evolución. Y también, bueno, nosotros tenemos junto con jurisdicción, con el Estado, varios programas, entre ellos pues es la descalcharización que se ha llevado a cabo toda la semana pasada en diferentes colonias y también vamos a aumentar más el equipo, tanto de personal como equipo para fumigar a toda la ciudad. Ya se han estado también fumigando, pero no es suficiente, entonces tenemos que hacer más esfuerzo para poder lograr quitarnos totalmente este problema del vehículo. ¿Es importante la participación ciudadana? Sí, es muy importante. Sí, sí es también nuestra obligación también tener limpias las calles, los terrenos y todo, ¿no? Las banquetas, pero también el que los patios estén con mucho escombro y con artículos que ya están en desuso y basura, pues eso lo acumula totalmente. En cualquier charquito se puede acumular el dengue. Entonces, ¿qué se recomienda? Bueno, pues voltear algún bote o algo que tengan con agua, taparlo, y también, bueno, pues limpiar el patio. Ahorita lo que se necesita es limpiar los patios, limpiar las escuelas, limpiar las empresas que también muchas veces tienen algo que no sirve y que eso provoca que tengamos dengue. Entonces, les invito a todos los ciudadanos de Piedras Negras a que tengamos limpio esto, que todos participamos, que estemos incluidos y que nos lo hagan saber si en algún lado hay problema y nosotros no lo hemos visto. Con mucho gusto vamos todos los equipos que están trabajando en conjunto con jurisdicción para eliminar totalmente este problema que tenemos condenado.